He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Ya más te lo sabía Condenado y soy feliz ¿Cómo? ¿Puedo quedar mis padres first and four? ¿Puedo estar so hard to try to your own? ¿Puedo estar so hard to try to your own? Buenas tardes con determinados razones como las fronteras que viven en el planeta ¡Oh! 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 Tornalmente ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.